We're now listening to the hottest producer with the hottest beats All the next menace Ea, no muchos entienden lo que pasa en el barrio Aquí nosotros lo contamos El Gato Negro, Giorgen Wino, Doxell, Flow Family Records Y Apoya Musicar Where's going to hell for? Si pectea yo sé que brilla la pandilla Yo ideales como Villa y el gobierno paloría Con la pinta en la libreta de arrolo que pasa a diario Con letras de abecedario, welcome to mi vecindario De la calle al escenario, de la muerte un emisario Pa' cuidarme del contrario, cargo cueta y un rosario Presento mi barrio, de la rima un empresario Vengo destrozando haters con mi mal vocabulario Muchos hijos de perra que han nacido, otra conecta Se juntaron las familias que a Sabi nos representan Yo vengo de un barrio donde se mira de todo Mira drogas, la pobreza, homies, hundidos, el nodo Comencé como un soldado y ahora traigo el pinche mando Listo para el contraataque, voy con todo mi comando Locos de la flow, Real Familia como no Atracando el microphone, juntos en el camino Amigos y enemigos en el barrio se han pravido Yo te canto, te lo digo, no te metas con los míos Ten cuidado en el barrio, mi visión, mi creación Estilo rap, deportación, rimas justas, hip hopperas Callejera, no cualquiera, no me desvelo por el afán de ser rapero Disfruto de lo bueno, mis amigos, mi familia Los que te apoyan en las buenas y en las malas Sin importar la circunstancia, llevo esta música en las buenas Cuando me pongo a escribir, suelto lo salvaje La riña en las peleas, eso lo dejo muy aparte Mi barrio es humilde, donde existe la pobreza Si hablas de más, rota tu cabeza Tú sales por la noche, mientras tu jefa se pone a rezar Que no te vaya a seguir el mal, déjame decirte algo ganar Si hablas, hoy traicionas por la espalda Tal vez de esta no salgas, mira bien con quien hablas Así es mi barrio, reconocido por el pueblo Somos un chingo de vatos que andamos sin miedo En el terreno, a diario cotorreando Con dos, tres cainas y unas caguamas bien alebrestados Enrespetados por los contrarios Ya saben que no nomás hablamos Tumbados andamos con el paño planchado Rondamos a diario por todo el vecindario Con el San Judas y un rosario Bien prendido está mi ghetto En la esquina con el toque corriendo de los puercos La clica en la sangre, en la piel Bien presente como tatuaje Es la Real Familia, con Flow Family De la calle a tus bocinas Y esto es, la joya musical 2016 Reconstrucción Reconstrucción Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.